Gracias. Bueno, comparezco para hacer una primera valoración de los resultados de esta jornada electoral que hemos vivido hoy y quiero que mi primer mensaje sea de agradecimiento a la ciudadanía por su implicación y sobre todo también por la normalidad con la que han acudido a las urnas. Ha bajado la participación respecto a diciembre, pero no por ello tenemos que decir que la ciudadanía ha estado desmovilizada hoy, sino justo lo contrario. En un escenario nuevo por la repetición de elecciones y en el que mucha gente se ha podido sentir frustrada por el proceso de formación del Gobierno después de las elecciones del pasado de diciembre, que 21 millones de personas hayan acudido a las urnas hoy es un síntoma claro de madurez democrática y de buena salud de nuestra democracia que yo considero que es preciso subrayar en la noche de hoy. Y quiero extender también este agradecimiento a los 5 millones de personas que han votado por el Partido Socialista y a los más de 162.000 ciudadanos vascos que han confiado nuevamente en las candidaturas del Partido Socialista. Y también quiero hacer un agradecimiento especial, como no podía ser menos, a los militantes del Partido Socialista de Euskadi, a los simpatizantes, por el trabajo y el esfuerzo que han hecho en esta campaña. Y un agradecimiento que hago extensivo también a todas aquellas personas que están y han estado, pero muchos de ellos todavía están recortando a nuestros interventores y apoderados en los colegios en toda Euskadi. A todos ellos y a ellas, Esquerricasco Venetal. Bueno, no cabe duda que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero no por ello se tiene que decir que ha ganado la confianza de la mayoría de la ciudadanía. Sus 136 escaños no son suficientes para gobernar y ello les obliga, como al resto de las formaciones políticas, a explorar la búsqueda de acuerdos. Veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas, que seguramente serán muy intensas, pero lo que sí queda claro en todo caso es que el PSOE sigue siendo la referencia mayoritaria de la izquierda en España y la principal alternativa al Partido Popular. Y que pese a lo que algunos se encargaron de difundir en los últimos meses, aquí no ha habido sorpaso de ningún tipo, como ya veníamos anunciando algunos, sino una gran sorpresa para todos aquellos que querían darnos por muertos. El PSOE sigue siendo la principal referencia para millones de ciudadanos progresistas que piensan que se puede gobernar de otra manera, que se puede hacer un país diferente, un país mejor, y que quieren que además Pedro Sánchez sea la cabeza de esa alternativa política. Y cualquier gobierno de progreso que se quiera formar en España solo podrá ser liderado por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez. En cuanto a Euskadi, los socialistas bascos anfrontamos estos resultados con justificada satisfacción, porque hemos aumentado el apoyo del 13,2% de los votos de diciembre al 14,4% de este 26 de junio, y además lo hemos hecho de una manera equilibrada en los tres territorios, un 1,1% en Vizcaya, un punto más en Guipúzcoa y nada menos que un punto y medio en Álava. Tal y como dijimos a lo largo de toda la campaña electoral, hemos mantenido los tres escaños que obtuvimos en diciembre y hemos consolidado con una subida de 1,2 puntos respecto al 20 de diciembre, la tendencia al alza que venimos registrando ya en todas las convocatorias electorales a las que nos hemos venido enfrentando. En un escenario político plagado de incertidumbres y con una bajada de la participación, que hayamos aumentado en votos en los tres territorios y nos hayamos consolidado como la tercera fuerza en Euskadi, es una muestra de la fortaleza del Partido Socialista en Euskadi y un desmentido rotundo de los negros augurios que algunos nos hacían respecto. ¡Aplausos! 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 Y termino ya. La ciudadanía ha hablado e, igual que ocurrió hace seis meses, con su voto nos ha lanzado el encargo a los partidos que nos pongamos de acuerdo, que negociemos y que alcancemos acuerdos. Y es hora de mirar al país por encima de los partidos, poner el interés general por encima del interés partidista. Confío en que los demás sepan estar a la altura, porque los socialistas siempre hemos sabido estar a la altura de lo que ha necesitado este país. ¡Muchísimas gracias hasta que acabamos! ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.